Música Documento o archivo QML El documento QML es un archivo de texto plano. El mismo puede ser creado desde el editor QML Javascript de Qt Creator. También puede ser creado desde cualquier otro editor de texto, editor de código como Notepad++, BIM u otros. También puede ser creado con el editor de diseño de Qt Creator. En este curso nos limitaremos únicamente a escribir código QML sin utilizar ningún editor de diseño para conocer más en profundidad la sintaxis de QML. QML es un lenguaje declarativo basado en Javascript. Fue creado por Digia junto al Qt Project para el framework Qt Quick. Este lenguaje fue creado para agilizar tanto el desarrollo de aplicaciones, más específicamente orientado a aplicaciones móviles, que requieren de una interfaz de usuario dinámicas, ágiles y modernas, con el fin de lograr una mejor experiencia de usuario en aplicaciones de este tipo. Si ya conoces otros archivos de diferentes tipos, puedes ver que un archivo QML tiene cierto parecido a los archivos Json o JSON. Tal como hemos dicho, al ser un lenguaje basado en Javascript, así como en Json creamos objetos Javascript, en este caso creamos con una metodología similar objetos QML. Al crearlos se dice que los estamos declarando porque los objetos QML ya existen previamente con propiedades y valores por defectos, a diferencia de un objeto Javascript que lo creamos desde cero.